Ya que pasa gente, bienvenidos un día más a mi canal Vamos con los saludos Y ahora os diré una cosita Saludos a Mekras Dejale, para que quede bien claro Mekras, dejale, te mando saludos Que estás ahí pidiéndome En el chat global saludos, te digo Déjamelo en los comentarios En algún vídeo, que se me olvida Menos mal que me he acordado y lo tenía apuntado en una libretita Saludos también a Joan Navarro Joan o Johan No sé cómo se pronunciará Joan o Johan Navarro Queda saludado Y saludos a Fernet de Greidy Creo que Fernet es una bebida argentina Alcohólica que se ve con Coca-Cola Creo entender, no la he probado Es algo que tengo pendiente Aunque no sé si en España se vende Pero bueno Os comento, he ido a A ver si lo pronuncio bien Cook Sí, porque si lo pronuncio con las dos os, igual YouTube Me manda a tomar viento fresco Porque un suscriptor me ha dicho que me pasara por ahí Me he pasado No he visto a nadie Todo en inglés Que si gos no sé qué Que si otros con las letras chinas Y digo, uy, uy, uy He dejado un mensaje ahí por el chat No sé si lo leerán Pero he dicho, no Con esto no me da pasar un vídeo Si es que no hay nadie Así que me he venido a Tarnet A ver Y aquí en Tarnet ya estoy viendo algo que Tronky Chupala El sucio Daryl Madre mía Empezamos bien Eh... ¿Qué les digo? Buenas tardes Es que claro Para mí son tardes Para ellos igual no Así que diré Hola A todo Tarnet Que va a salir En mi canal Y voy a poner de YouTube Por si hay algún despistado Que haya en tu canal ¿De qué? ¿De televisión? No hombre, no De televisión no Televisión la chupan No vale empana Bien Y ahora simplemente Esperemos a ver Si alguien nos responde Y de mientras Pues aprovechamos Que hay un level Y vamos a ver Aquí en Tarnet Que se cuece A ver El top 1 es para Esqueletor Spartan Tarnet 3.500.000 Casi Muy bien El top 2 Para Lasson O Jason Esa letra ¿Qué es? ¿Es una S? Sason Es una L ¿No? Lasson Lasson más Bueno Tercero De Spartan Tarnet Muy bien El tercero Mohamed De Anda Mira ¿Quién tenemos aquí? Pues si tenemos A los chapines Saludito Para los chapines Hombre Nel Muy bien Top 4 Top 5 Para Zalam Aquí entre Chapines y Spartan Se reparten El top Valeria Ay Valeria Que bien suena También Real Of Darkness Hostia Avengers Con sus letritas Raras Que joder Para leerlas También Jason Jer Jard Marshall No Hombre Pero Como te pones Ese nombre Compañero Probablemente Uno de los personajes Que peor Me caen De One Piece Sin duda El que mejor Me caen Creo que Sanji Que se parece Así como A mi Que veo una chica Y Hola Guapa Matías de Spartan Turner Top 10 para Renegado También de Spartan Turner El 11 para Ángel de los Chapines Otra vez Avengers Es Rugi777 Cichus Finlay Muy bien Kull Muy bien Piero Tenemos aquí a JP Tenemos a Reus A Saúl A Diablo A Haven A Carita Asmodeus Seudomsa No, al revés no creo que se lea Asmodeus A Cristian 1412 O 1412 O 1412 O según como queréis leerlo Podría ser 1412 también, no sé Para Hu Esta persona sabe que está triste Para Far El saludo Daryl Te digo el saludo Que digo yo El sucio Daryl Pero bueno, espérate Que no estoy mandando saludos Los estoy diciendo así por encima Miguelo Marsden Ronin 420 Bob Raiden Y Kalaham No voy a bajar Venga, bajo uno más A ver quién es Rick Alonso de Chapines Vale Vamos a buscar aquí Los top A ver Vamos a ver Spartan Turner Que top es Top 2 En Turner Spartan Vaya la La redundancia Spartan Turner De Turner Tienen un hueco libre Para Si alguien Quiere fichar por ellos O más bien Si ellos Os quieren fichar a vosotros Claro que eso también Hay que tener en cuenta El lema es solo activos Algo muy Muy común Muy básico No quieren No quieren pasivos Y el líder se llama Kalaham Muy bien Vamos a ver su Su gente Empezamos con La ronda de saludos Saludos para Diablo Saludos para Kalaham Para Reus Para Skeletor Para Leonel Para Asuna El otro era Osuna ¿No? Asuna Osuna Para Asuna Para Batman 1 O primero Según Tiene una Entre paréntesis Viene de anarquistas O es un ex anarquista Dejádmelo en los comentarios Saludos para Hunter Ya empezamos Saludos para Escilla Escuya Una de esas dos Saludos para Vagabundo Muy bien Saludos para Piero Otro con la Entre paréntesis Saludos para Jowiel 10 Saludos para Guanajato Saludos para Salam Saludos para Vinnie Jones Para JP Saludos para Eric Draven Saludos para Renegado Saludos para Shiba Saludos para Tichus Finlay Bueno Finlay no era El tío Escoces este De la W Creo que si Saludos para I miss I miss you Blanche Saludos para Ya empezamos Jason Mars Lasson Mars Sasson Mars Esa primera letra No se que es Creo que es una L Parece una L Pero igual es una J No se Ya empezamos con los troleos Saludos para Z Z Taki Wix Z Taki Wix Que te has saludado Saludos para Satan Saludos para Black Saludos para Tiago También para Matías Mira Saludos para Batman 2 Igual por aquí me encuentro un Batman 3 Y saludos para Lovesno Mira que Fisno eh Lovesno Pues saludos para Lovesno Vamos a ver ahora Espartar Tarnel No Vamos aquí con Mis amigos Los chapines Muy bien Bonito escudito A ver que Ah Están a tope Son la facción Top 4 Muy bien Sean bienvenidos A la casa chapín Vale El líder es Fenix R F 7 Vamos a ver Quien tienen Ah Mira Tienen alguien que baila Me gusta Saludos para El bailador Muy interesante Saludos para Aitor Cardone Saludos para Bob Saludos para Chris Saludos para El líder Fenix RF7 Saludos para York York Yorzi 24 York 124 York 124 York 124 Las combinaciones Con los números Son infinitas Así que York Queda saludado También Saludos para Rick Alonso Para Far Saludos para Samuglen Saludos para El sucio Daril Bueno A ver Si está sucio Pues Echarle una Agüilla a Mi amigo Daril Saludos para El sucio Daril Para Gezota Killer Para Mohamed Salam Malikoum Eh Salud Saludos para Ángel Saludos para Oscar Y empezamos Otra vez 979 979 979 Según Saludos para Marsden Saludos para El hijo de puta De la moto Ahora va Pasa Joder Cualquier día Salgo a la calle A grabarle También Eh Saludos para Centuria Otro con la Entre paréntesis Será Anarquista También No sé Ponte entre paréntesis Una L Y una C De los Chapines Pero bueno Allá queda igual Con sus Modas Saludos para Decapitador Muy bien Saludos para Ricardo Luna Bien Y para su hermano Ricardo Sol También Si es que existe Eh Saludos para Sodero Saludos para Velarde Saludos para Santi Para Saludos para Uno Menor que Cinco Entiendo Saludos para Muya Ves Este si tiene LC Entre corchetes Muy bien Saludos para Tiwi Saludos para Blanche O Blanche Según Como él prefiera Saludos para Alex Saludos para Miguelo Saludos para Saludos para El puto gallego Saludos para Nel Y saludos para José Y por supuesto Saludos para Todos los Chapines en general Los que Están Y los que Han dejado de estar Eh ¿Quién Tenemos por aquí Ahora? Realm of Darkness Además está Valeria Aquí Oh Valeria A ver Que top son Top 9 Son 8 de 30 Vale No está mal Os podría dar Algún consejito Para que fichéis Por ejemplo Hombre Bajar el El nivel mínimo Es un ejemplo Bajar la reputación También Queda muy bonito Tener ahí 999 mil Pero si sois 8 En la función No vais a poder Hacer mucho Pero bueno Broken Anda Que son ingleses Tócate las narices Bueno Son 8 así que No es mucho esfuerzo Les saludaré Además hay una chica Y aquí A las damas Se las trata bien Saludos a Valeria Como no Ella tenía que ser La primera Saludos para Saya Si es otra chica Saluditos también Saludos para Lane Saludos para Jane Doe O Doe Saludos para Lewitsa Ay no me digas Que son todo tías Madre mía Fichadme Saludos para Octavia Saludos para Billy Ellis Oh Billy Ellis Desde que se ha puesto Tásito sexista Tato buena Saludos para Aria Bueno Igual sí que es verdad Que son todo mujeres Ay El sueño erótico Una facción Todo de mujeres Algún día lo haré Hostia Aquí tenemos Al Al Broly ¿No? De esta De esta región Rango 1 De un asalto 325.000 De reputación El 6 Ya casi toca El rango de asalto Se sale de la reputación De tanto que tiene Nivel 250 52.014 De victorias Joder Con los Avengers A ver Jackson Y precisamente Es el líder Pero no me pongas Letras raras Tío Que me cuesta un huevo Leerlas Avengers Top 1 De Turner Son 30 Miembros de 30 Y A ver si lo veo bien La unión hace la fuerza Con experiencia Y compromiso Divirtiéndonos En familia gamer Me gusta Un poquito largo Pero me gusta Suena 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 sexy Suena bien El líder Hemos dicho que es Jackson Vamos a ver Saludos Para Manterola Bueno Saludos Para Raiden Para Jorman Para Kul O Kul Dos puntos Saludos Para Sikaus Pluff O para Fall No, no No voy a leer Al revés Que no es así Saludos Saludos para Sikaus Sikaus Pluff Joder Saludos para Moad Deep Ay Saludos para Diana Diana sí A Diana le mando mucho saludos ¿Qué pasa Diana? ¿Cómo estás? No te harás soltera Por casualidad Yo sí Llámame Saludos para De Roblese Saludos para Srui777 Saludos para Dark Terror Para Rex Saludos para Amnesia Saludos para No sé si se acordará Luego cuando le salude Saludos para Chris Leandro Saludos para Haven Saludos para Líder Jackson Jr. O JR Saludos para Viking Saludos para Ronin420 Saludos para Aníbal Lecter Este me suena Este ha estado en Halle O podría haber sido No sé Saludos para Matty Murdoch Saludos para Buffalo Bill Saludos para Renegado Madre mía Saludos para Allman Thompson Saludos para Carita Asmodeus La carita también es importante Saludos para Marno Saludos para Christian Ya sabéis 1412 O sus variantes Saludos para Pandielo O Pandillo No, Pandielo SPC Saludos para Fai Guer Hostia tío Es que esto está hecho a propósito Fai Guer Corchea Medio Tres Cuartos Saludos para El Marshall Dittich Saludos para Anchorab Y saludos para Candy Ah sí Para Candy Sí Ese nombre de caramelito Que me lleva Como no la voy a saludar Ahora es para que sea un tío Sabes Ahora es tú que rezas A ver ¿Quién más tenemos por aquí? Spartan Turner Otra vez Los Chapines Otra vez Avengers Otra vez Vale Saúl ¿Y por qué no? Bueno ¿Y por qué no qué? A ver Saúl A ver esta ¿Y por qué no? Vaya Vaya Y son top 3 Con ese nombre Bueno claro ¿Y por qué no? Tiene lógica ¿no? Son top 3 con ese nombre ¿Y por qué no? 23 de 30 Pues nada gente La top 3 de Jale Tiene 7 huecos Si a alguien le interesa Ir a una región De habla hispana Y entra en la top 3 Pues que hable con ellos Y le pida una oportunidad La líder En teoría líder Es mujer Se llama Nicole Ay Nicole Sal conmigo ¿no? ¿Y por qué no? Saludos para Nicole La líder de ¿Y por qué no? Saludos para Alberto Para el doctor Luis Saludos para Marky Saludos para Masen O Mace Sí yo creo que es Masen Saludos para Pedro Saludos para Tony Saludos para Titi Para Manur O Manu Marca registrada Más bien Saludos para Soul Saludos para Víctor Para Moon Para el ambulanciero Joder Saludos para José G O José G Otra vez tío Que manía ¿Por qué os ponéis ese nombre? Saludos para Ugu O para Carita de Cerdo O para lo que represente esa carita Saludos para Pecho Frío Por favor Tápate No te me constipes Saludos para Sox Saludos para José Saludos para Mitchell o Michael GC Saludos para Coetig Sej41 Telita Saludos para Xabalito Mira Este también va con arte Saludos para Saúl Y saludos para Alex Temple Bueno Ahí quedáis saludados ¿Por qué no? Spartan Avengers Avengers I miss you Doñita Ay Yo también La I miss you Vamos a ver Quienes son estos 30 de 30 Top 24 La Doñita Oye pues me podréis presentar a la Doñita Igual está potente Esto que es una facción de inactivos No No tiene pinta No 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 Creo que no No lo sé Hay niveles varios Hay niveles varios Pueden que sea un grupo de gente Que se ha juntado Vamos a saludarles igualmente Saludos para Dani Saludos para La Amistad Saludos para Axtérix 23 Saludos para José Muchos José Por aquí en esta región Saludos para Wilbert Saludos para Dio Saludos para Willy Saludos para El otro Willy Saludos para Alex Saludos para Mullen Mullenbrock O Mullenbrock Saludos para Jack A ver A ver Telita Saludos para Lesterit L3 S73 Rit Ahí queda ese saludo No voy a leerlo más veces Porque me voy a hacer un cacao en la cabeza Ya está el motos El motos te voy a llamar El puto motos Que pesadente gente Por dios Si dale fuerte Hombre No te abrirás la cabeza Contra el suelo Ay dios Saludos para Santiago Saludos para David Saludos para Destrutor Te falta la C Saludos para La doñita Mi doñita Claro como no Saludos para Jacinto Metalero Saludos para Scarson Saludos para John Para Alex Saludos para Joe Para Sebas Para Greki Aron Para Jessy Hola Jessy Saludos para Sepirei Saludos para Jesús Miguel Para Misa Para Ju La que está triste O triste O triste O está triste Como mujer O como hombre No sé Y saludos para Daily Bien No está mal El sucio Dario ya lo he visto Mucho Chapin Mucho Avenger Mucho Chapin Mucho Avenger Otra vez Espartan Chapin Avenger Anarchy A ver estos de Anarchy Estos tienen que ser top 5 Puede ser A ver si lo acerto Vamos Vamos Hoy es mi día de suerte Son 30 de 30 También Una facción Pequeñita No sé Piden poco En el mínimo Poca reputación Vamos a ver El líder es Andrei Ah A de Anarchy Ah bueno Puede que sean Restos de Anarquista Si se llamaba Anarchy Muy bien Únete Estamos en todas las regiones Joder Es que está clavado Estamos en todas las regiones En español Y algunos De otros idiomas Salud Y Anarquía Vale No sé si tengo Algún seguidor De Anarquistas Pero si lo tengo Me gustaría que en este vídeo Me dijese ¿Por qué Anarquía? ¿Por qué en todas las regiones? No sé ¿Qué puedo preguntar? ¿Sois de alguna organización? ¿Tenéis algún tipo de sponsor? No lo entiendo De verdad ¿Cómo es que Hay tanta gente En una facción Que está en todas las regiones? ¿Estáis todas ¿Cómo decirlo? ¿En contacto? ¿Estáis todas ¿Tenéis un super Whatsapp De 500 personas O algo? Me gustaría saberlo La verdad Y si está Decidme lo que me apunto ¿No? Así pongo aquí El nombre del canal Es hecha De 500 personas Y Ya sabéis ¿Os imagináis? De repente 500 anarquistas En todos los vídeos Eso Hostias Sería fuerte Vamos con los saludos De Anarchy Saludos para El Panque Muy bien Saludos para Andrey Saludos para Lin Para Samara Ay Samara Tiene nombre de tía buena ¿Sabes? De la típica tía De estas que cuando Vas al instituto Decías Joder ¿Cómo está la Samara? Sí, sí Tiene nombre de eso La Gersa Ay, mi Catherine Whitney ¿Cómo me pone? Madre mía ¿Quién la pillará? Entre esa Y Lauren Encojan Qué destrozo Saludos para Jason Borges Saludos para Para Baba Yaga Saludos para Un año sin jugar Hostia Pobrecito tú Un año sin jugar Mal rollo, ¿eh? Saludos para Flemboy Saludos para El Mago Pop Hostia Este famoso Saludos para Ricky Saludos para Z Para el Russian Saludos para El Trevor Real Saludos para Lord Pellín A este sí que lo he visto yo Por Jale también Sí, 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 sí Me suena mucho Saludos para Pellentino O Pellentino Saludos para Robert Saludos para Puerto Rico Sí, claro Como no Para todo Puerto Rico Saludos Saludos para Leonardo Saludos para Alonso Para Armando Lío También saludos Saludos para Nico Para Kill A Este no lo pone Entre paréntesis Saludos para Alex Saludos para Rodman Buen jugador De baloncesto Y del cual Se inspiraron Para sacar A Hanamichi Sakuragi Uno de mis personajes Del anime favoritos Yo aquí contando historias ¿Sabes cómo se importasen? Saludos para Kenneth Saludos para Matthew Para Dios Itachi Para Blackjack Y Saludos Para Para Kito Bueno Pues saludos para Kito Y por aquí voy a dejar los saludos Voy a ir aquí al chat A ver Ahí está Ahí está la gente hablando Claro, claro A ver Espera un momentito Un momentito Por favor Un momentito Madre mía Un momentito Un momentito Que tengo que leerlo todo Vale, aquí Hola Johnny Tronky te extrañó Ya nadie abraza a Chris Por las noches Oli Ya estoy aquí Saludos de Far Soy Tronky Buenas Tronky manda Porque dicen que no Tronky la bubi ya no sabe qué hacer sin ti Tronky es la ley Ja ja Ya se fue Eres como el El PVD O el Pude O el Pide Pude No sé No lo entiendo Una carita del Tronky Ya ni salimos en los youtubers Que mal Sale Yo sí Puto El que sí sale en youtube Pues la has cagado Daria Porque Tu sales por dos Ja 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 Por dos o por tres Tu sales bastante Ja 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 Madre mía Eh Bob dice que no Si Tú eres puto Ustedes por lentos Anda Anda en tomas Cuando empiezan a aparecer las ofertas Ofertas De que man Eh A ver si lo escribo bien Por favor Aquí está El motos Otra vez Ahí está Daril Salís en mi canal Así que Lo siento No lo he dicho yo Eh No lo dice Mr. Johnny Lo dice el sucio Daril Puto El que sí sale en youtube Pues mira Vamos a hacer putos a todos Ja 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 I'm Tronky puto Gabo puto El sucio Daril puto Bob es puto Ja 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 Espera Yo también Yo también Venga va Yo también soy puto Que también salgo Venga Vamos a subir Vamos a subir Venga Vamos a hacer putos A toda la región Vamos Mohamed también es puto Farr también es puto Ronin es puto Martin es puto Chris es puto Allman Thompson es puto Tichus también es puto Merlix son es puto Aquí todo el mundo Merlix son es puto A ver este de Merlix son Star Wars The Walking Dead 18 de 30 Lo mejor es el trabajo En equipo Con K de Kilo Y bueno Estos serán de otra región Que vienen aquí A marear Un poquito Me lo huelo Sí, sí, sí Bueno en cualquier caso Por si veis el vídeo Saludos a Danius A Tarek5 O Tarek5 A Ami A Daisuki A Juan David Valet A Marto A Carlos Saludos a Efe Saludos a Deri A Mau A Merlixson Merlixson me parece Que está en todas partes Y eso camino En un personaje Que me gustase No, me gustaba más El hermano Saludos a Bergil A Fede A Mariela Ay Mariela Muchos saludos a Mariela Saludos a H A Hank Espero que este Hank No sea quien yo creo Que estuvo conmigo En Tu 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 En Puller Y tenía una novia No me acuerdo de la novia Leona No ¿Cómo se llamaba? No, no me acuerdo Por ahí andaba Eh Guille Grime Y Tomanche Vale, muy bien Chuchu 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 Saludos A todos Voy a editarlo Y a Subirlo Quiere mucho Mister Johnny Que vengo A hacer yo Post data Que no esté Suscrito La chupa Ya que son de buen rollo No creo que se lo tomen a mal Ahí lo dejo Pues hace que no esté Suscrito La chupa Pues nada Con este mensaje Me despido Me despido de Turner La verdad es que me gusta Es Una región Bastante bromista Aparte están los chapines Que son bastante Bastante No Muy divertidos Y apoyan mucho el canal Me consta Siempre están dándome mensajes de ánimo Y yo de verdad Os lo agradezco muchísimo Y os mando un saludo Chapines Por supuesto Y en general A toda la región de Turner Así que Nada Si Eres de Turner Y alguien te ha dicho Que he subido un vídeo Sobre Turner Y apareces Y te hace ilusión Y quieres más saludos Déjamelos abajo En los comentarios Suscríbete Suscribíos todo Turner ¿Cuánta gente hay en Turner? No lo sé Vamos a verlo ¿Cuánta gente hay en Turner? Vamos a hacer así Un scroll así rapidito Venga va A ver ¿Cuánta gente? 161 por lo menos activos No Pues 161 Que os podéis suscribir a mi canal Así de gratis Porque sí Porque 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 soy así de guay ¿Eh? Y Nada Si sois Uy Buffalo Bill Buffalo Bill Que eres de Avengers ¿Qué haces ahí? Que a alguien le llame la atención a Buffalo Bill Seguro que está cazando bizantes Y por eso no está subiendo el level Sube un poquito Hombre Pues que te has quedado sin material Ay señor Sube que tú puedes Que estás en Avengers Nada Gente Espero Que os guste Que os haya gustado Especialmente Sobre todo a los de Turner Y si no sois de Turner Y no me he pasado por vuestra región Pues Sobre todo si sabéis Que hay gente de habla hispana En esa región De dejarme en los comentarios Yo tengo aquí una lista La apuntaré Y cuando pueda me paso Que no me pase como un Q Q Sí, vale Lo he dicho bien Que he ido Y es que Eran todos ingleses Nadie me hablaba Estaba todo muerto Y digo Pues hombre Con eso no me da para un vídeo Así que nada Con eso me despido Muchísimas gracias a todos Por ver el vídeo Y nos vemos pronto Hasta luego